¿Qué ustedes han hecho, además obviamente de hacerle un disco completamente nuevo, en esta cuarentena para fortalecer, para no caer en las trampas de emociones complicadas o oscuridad emocional, etcétera, etcétera? Mira, le hemos dedicado mucho tiempo, o sea, o realmente le he invertido mucho tiempo a como mi espiritualidad, o sea, todas las mañanas nos despertamos a tener tiempo con Dios, a orar. Me he quitado mucha presión de encima, porque nosotros los artistas nos preocupamos de más por cosas que no están en nuestras manos, o sea, en mis manos está, y por eso agradezco, por ejemplo, tener tanto, agradezco tanto esta entrevista contigo, porque nosotros no somos tipos que persiguen la excelencia, y tú eres un tipo que en tu trabajo persigues tu excelencia, persigues tu excelencia. Gracias a ustedes. Entonces, poder hablar con personas que están persiguiendo esa excelencia, cada uno en su categoría, es lo máximo. Y yo, lo que está en mis manos es perseguir la excelencia en mi trabajo, en mi obra, en mis videos, en mis fotos, etcétera. O sea, no está en mis manos el resultado. Yo no sé si a la gente le va a gustar el álbum o no, o si lo va a escuchar, o si lo van a comprar, o si van a comprar la línea de ropa de Mauro Ríkido, o si me va a gustar el álbum. Yo no, eso no lo puedo controlar. Y yo me quité con ese tiempo con Dios. He entendido tanto que el resultado yo se lo dejo a él, y que todo lo demás, que esté en mis manos, sí me encargo yo. Porque cuando yo me empiezo a preocupar de, ah, pero, ¿y cómo están los streams en México? Un comentario. Leíste un comentario y eso te consume. Un comentario negativo. Que dicen, ah, quiero que vuelvan a hacer la música que hacían antes. Mau, mao, mao. Desconocidos de nuevo. Ahora sí tiene novio, ¿sabes? Y volver a repetir ideas y tal. Y cuando ya yo sé que va a haber gente que no le va a gustar, gente que sí le va a encantar más que otro. Ya uno, ya vive en paz. Y yo todas las mañanas le entrego a Dios todo lo que no está en mis manos. Y lo demás, bro, a partir de ese momento, he vivido mucho más feliz. No estoy pensando en compararme, que nosotros los artistas estamos constantemente viendo Palo Costao. No hablo solamente de los artistas, hablo del comediante número dos de Puerto Rico comparándose con Puerto Rico, etc. Y uno se da cuenta que ambos lados de la comparación están mal. Cuando te sientes inferior, ¿qué dices? La puta madre. O sea, ¿qué coño tengo que hacer para que la gente se ría de mis chistes tanto como con este cabrón? Claro. Que la gente compre, pero también el sentirse superior. Ah, no, pero bueno. Está empezando, pero yo esto... Ambos lados. Todo es tóxico. ¿Tú sabes qué? Esto es una... Yo sé, esto que yo te voy a decir es algo que yo ahora mismo tengo presente. Yo sé, porque yo caigo en esa trampa de compararme y ver views y a la gente no le gustó. Y yo sé que ponderar esas cosas negativas por demasiado tiempo es contraproducente porque ese tiempo yo debería estar pensando en mi próximo video. Por supuesto. Yo sé eso, pero cuando estoy ponderando algo me lo se me olvida eso. Es como que necesito a alguien que me recuerde. Mira, no pienses en eso. Piensa en tu próximo tema, en tu próximo disco, en tu próximo podcast, tu próximo chiste, lo que sea. Por eso fue que ahorita, cuando creo que cuando estábamos hablando del video, que utilizaste la oración, la ventaja de la cuarentena. Hablando de cuando te encontraste con Steels. Ajá, cabrón, qué bonito escuchar esa oración. ¿Sabes qué? Hay una ventaja de la cuarentena. Sin duda hay mucha.